Hola a todos, te saluda tu amigo Samuel, espero se encuentren súper bien. Esta vez te traigo un tips recomendable de cómo enviar imágenes y vídeos por WhatsApp y Telegram sin perder calidad. Así es, sin perder calidad. En un festivo de cumpleaños, tomaron fotografías y vídeos, las cuales fueron compartidas a sus familiares. De poco rato, los familiares revisan los vídeos y fotografías que se les ha enviado a su WhatsApp y a algunos por Telegram. No todos quedaron contentos, ya que la calidad no era tan convincente. Pero aplicando esta siguiente estrategia de envío, los archivos de multimedia como fotografías y vídeos llegaron a su destino en alta calidad original. El envío clásico en WhatsApp sería de la siguiente forma. Ingresamos a WhatsApp, clicamos en el clic. Ahora en Galería, ubicamos el archivo donde se encuentra nuestra fotografía o vídeo. Clicamos en ella y le damos clic en Enviar. Esto es de forma clásica, pero se ha enviado la imagen comprimida. Significa no en formato original. Entonces, la forma más correcta de enviar esta misma imagen en formato original es... Clicar primero en el clip, luego en Documentos. Ahora aquí ubicamos nuestro archivo. Ya lo tenemos aquí. Mantenemos presionado las imágenes que queremos enviar. Luego en la parte superior tenemos la opción Seleccionar. Clicamos en ella y ahí tenemos que se enviarán dos archivos. Enviar y ya estaría llegando a su destino en formato original en Full HD. Ahora veamos cómo sería el envío por Telegram. Ingresamos en ella. Clicamos en el clip. Ahora seleccionamos nuestra imagen. Ahora le damos clic en Enviar. Esto también sería de forma clásica. Esto quiere decir que la imagen llega a su destino comprimido en baja calidad. Recordar que el envío clásico, sea por WhatsApp o Telegram, automáticamente comprime, reduce la calidad para que sea más liviano el envío de este elemento. Entonces, si queremos que este elemento llegue a su destino en formato original, el procedimiento correcto sería... Clicamos en Clip. Ahora seleccionamos las imágenes que queremos enviar. Luego, en la parte superior tenemos tres puntos. Clicamos en ella y ahí tenemos Enviar sin compresión. La segunda opción, Enviar sin compresión. Como observan, similar que en WhatsApp, se ha enviado las dos imágenes y llegó a su destino en formato original y en HD. Y si queremos compartir directamente desde nuestra galería, clicamos en ella, seleccionamos las imágenes que queremos enviar. Entonces, damos clic en Compartir, Enviar. Ahora voy a Telegram, selecciono el destino, Enviar y aquí está el truco. Mantenemos presionado el botón Enviar. Y ahí tenemos la primera opción que dice Enviar sin compresión. Clicamos en ella y ya tenemos el envío en formato HD. Espero te sirva esta información. Si fue así, te invito a suscribirte al canal para que así no te pierdas los próximos videos. Y comparte este video con muchos amigos y familiares. Hasta el próximo video. ¡Muchas gracias!